Angélica y Brenda y Diana, venimos a presentarles la descripción histológica de la rayas de onda de cortés Urobatis maculatus, descrita por Germán en 1903. Urobatis maculatus es un pesca telapinosa perteneciente a la familia aurulópide, los cuales son conocidos como rayas de ondas. A nivel mundial existen 6 especies del género Urobatis, de las cuales 4 se distribuyen en nabos mexicanos. Cabe destacar que Urobatis maculatus es considerada una especie empérica de cortura católica. En el mapa de la derecha se distribuye a manera general Urobatis maculatus, destacando que también se distribuye en el Océano Pacífico del estado de Baja California Sur, mientras que en este mapa se ubica la escena de la altura de la rayas de la cual se analizan nuestros estudiantes. Estos organismos se caracterizan por habitar fondos desde adenosos y tardosos, y se pueden encontrar desde los 15 metros de profundidad, donde son más abundantes, hasta los 90 metros de profundidad, es donde se encuentran temperaturas muy bajas. También son alimentas de... son carnívoros, y son signos de vida de espobos de luna. Con la morfología de la rayas, se tiene que presentar discos redosos, como ya mencioné, su tamaño puede variar, tanto como su coloración, desde un marrón hasta un bici regular, con manchas en la zona dorsal del cuerpo, y puede variar su color desde blanco hasta un amarillo en la zona dorsal del cuerpo. El objetivo, perdón, de nuestro trabajo fue realizar la descripción histológica de la raya redonda de cortés y los vasos maculatos, pero en particular fue de la piel, del hígado, del riñón, vaso, el fondo de estómago, la válvula espiral, la rona y los ojos. Para realizar nuestro... para llevar a cabo nuestro trabajo se capturó una raya mediante el red de arrastre en la bahía de La Paz, la cual fue transportada en un contenedor con agua de mar y aglomeración constante al laboratorio de genética y biología celular de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ya estando en la laboratoria de genética, se le colocaron 10 mililitros de aceite de clavo para ponerla a dormir, posteriormente se sacrificó y se realizaron secciones de los órganos previamente mencionados. Se procuró que cada porta de cada órgano fuera de un centímetro cúbico para que estos pudieran caber los estocasets, que fueron previamente etiquetados. Ya que fueron etiquetados y colocados en los estocasets, se fijaron el hormón al 10% amortiguado con fosfatos. Estos estocasets fueron trasladados al laboratorio de histología en la unidad de pichirinha, donde se realizó el lavado de tensión de montaje. En el procesador de automática de bebidas se llevó a cabo la desigua de presión en etanol, con concentraciones graduales hasta un máximo de 100%, y se realizó también el aclarado con citricol. Posteriormente se realizó la introducción en parafina con parafina líquida. Posteriormente se llevaron al micrótomo, donde se realizaron cortes de 5 a 7 micrófonos. Luego fueron detenidas con tres tipos de tensiones, el colorante de sulfonina O, la nootoxilina de hidracina y el cloxina y el colorante de jerovici. Inmediatamente fueron montadas con citosil X y DL y se dejaron sacar una semana para poderlas manipular. Ya que se pudieron manipular, se observaron al microscopio para su posterior identificación, ya sea el lado técnico o el lado técnico. Hablando un poquito ya de resultados, el primer órgano a presentar es el hígado. El hígado es un órgano denso localizado en la parte ventral de la cavidad pisar de esos animales, específicamente para los moulanquios. Es un órgano que presenta dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, además de un pequeño lóbulo que acoge a la vesícula biliar. O sea, cano y colaboradores mencionan la importancia de este órgano para la flotabilidad de estos animales debido a que es un órgano que reserva mucho glucógeno y mucha grasa, lo que les ayuda a flotar. Además está dividido, o podemos dividirlo en dos secciones o dos partes importantes, la parte estromática y la parte parenquimatosa. El estroma pertenece o corresponde a ese tejido de sostén que protege e individualiza al órgano, que lo hace, lo separa de todo lo demás, no de su medio de estroma. Esta parte estromática que encontramos corresponde a un tejido conjuntivo denso, al igual que lo encontró Torres en el 2010. En una zona del hígado encontramos también epitelio cúbico simple, que correspondería, según para donado, al epitelio típico de la vesícula biliar, como lo encontró el pararaializa y pez martillo. La parte parenquimatosa corresponde a la parte celular específica del órgano, es decir, a los hepatocitos. Los hepatocitos son células polimórficas, con mucha grasa, como pueden notarlo. Llegan a aparecer incluso a dispositivos uniloculares, perdón, no lo son. Tienen oxitoplasma, oxitoplasma muy ligeramente teñido, núcleos excéntricos o periféricos, y también se notó que particularmente de este órgano no hay una tendencia a agruparse en lóbulos o a encontrarse triadas. Pero aquí podemos ver una de esas pocas triadas que encontramos como un conducto biliar. Esos conductos biliares, esos que se encontraron como conductos biliares, corresponden a conductos con el criterio cúbico simple, que llevan la bilis del hígado hacia la vesícula biliar. Además, es un órgano que está bastante irrigado, hay una gran cantidad de capilares sanguíneos, como aquí, hay muchos, muchos, muchos capilares, y pues algunas venosas. Llaman la atención en este órgano la presencia de una gran cantidad de melanomatrófagos, que la literatura presenta normalmente. Bueno, Karen y colaboradores y Marcos Coy mencionan que en este órgano es muy típico encontrar una agrupación de melanomatrófagos, que son metrófagos especializados en la absorción de pigmentos, pero nosotros no los encontramos agrupados de esta manera, sino separados todos, muchos de ellos por todo este órgano. Bueno, se ven como puntos, como puntos muy oscuros, muy oscuros en todo el órgano. Hay una comparación con un pez, no hay esa cantidad de lípidos, de grasas, como lo hay en urobates maculatus. Cuando hicimos la disección, pretendíamos poder identificar y describir la estructura de la parte tegumentaria de urobates maculatus. Sin embargo, el corte que se realizó, el corte histológico, pues fue un corte que no se llevó a cabo de forma transversal para poder ver esa parte de los estratos de la piel, o sea, la epidermis, la dermis y la hipodermis, como se muestra en las figuras, sino que el corte reveló solamente el tejido muscular. Este tejido muscular corresponde a músculo estriado esquelético, caracterizado por células largas, multinucleadas, y con estrías. En el proyecto que me he dejado el video, pero se observan claramente las estrías de este músculo. Se menciona y se sabe que la gran mayoría de los celasfobrachios son animales ectodérmicos, es decir, que son de sangre fría. Por lo tanto, estos animales tienden a estar en zonas, en aguas que son mucho más cálidas, para así poder regular su temperatura corporal. Esta característica, pues, le da una necesidad metabólica más baja, lo cual lleva a que este músculo sea caracterizado, según Huss, en 1999, como un músculo de tipo blanco, y se caracteriza por la baja cantidad de vascularización, casi no hay vasos sanguíneos, y pues es lo que encontramos nosotros. Una baja cantidad de penas de papilares, es básicamente tejido muscular. La parte estomacal, hay como que una pequeña... Hubo un poco de problema en la identificación del estómago, debido a que los autores, como que difieren un poco en esta parte del estómago de los peces, de los celasfobrachios. Cano menciona tres partes del estómago, que serían las que conocemos como cardias con tupíloro, sin embargo, Medina, Peroso y Slow mencionan solo dos partes, y hay otros autores que mencionan las características del estómago como una misma. Entonces, este órgano fue identificado con características un poco más generales, hacia lo que tienden a ser las tres partes del estómago. No se encontraron glándulas evidentes, como menciona Morrison y Wright, por lo cual tampoco fue posible hacer una identificación a base de las glándulas o de las células presentes en el estómago. Entonces, como van a ver en la imagen, se muestran las capas de esta parte que se identificó como fondo del estómago, con epitelio cilíndrico simple, y con la presencia de criptas y no de velocidades, que indicaría que es una parte intestinal. Estas criptas tienen la característica de ser profundas y ramificadas. La cripta baja, sube, baja y vuelve a subir. Es una característica del fondo del estómago. Tenemos la capa mucosa, con criptas, una capa muy delgada de una lámina propia, muy poquita cantidad de músculo liso, que correspondería a la parte de la muscular es mucosa, la submucosa y una gran cantidad de músculo liso en un solo arreglo, que sería el arreglo círculo. Bueno, en tiburones y rayas, se presenta un intestino muy corto, por lo que tiene la estructura de la válvula espiral, la cual es una serie de anillos o pliegues espirales, que se encuentran en la pared interna de éste. Éste les ayuda a lo que es la absorción de nutrientes, por lo tanto aumentan la capacidad de la asimilación de alimentos. Como referencia, somos acá el capa de Rami, y colaboradores en el 2006, los cuales describen la capa submucosa, con presencia de epitelio cilíndrico simple, con microvelocidades, al igual que la especie estudiada. También podemos ser, como dato importante, es que estas dos especies, inmatura cilíndrica y olobaraculo, patis maculatos, presentan el mismo arreglo de capas, que son a su mucosa, la lámina propia, y la muscular, mucosa, mucosa muscular. Bueno, y en la base, como les platicaba, en la figura B, se muestra el epitelio cilíndrico simple, con microvelocidades, lo que ayuda en el transporte de los nutrientes, y en las capas, muscular mucosa, en la figura A, lámina propia, y la alquilada con mucosa. En la gónala, hay una presencia de la zona folicular, en la parte, sostenida por tejido conjuntivo, que se justa aquí, en la parte de la periferia, como se comparó con Galíndez, y colaboradores en 2010. Dentro de esta capa, se encuentran los resuéramos, folículos ováricos, en estadio inmaduro. También logramos hacer, el corte de una parte del órgano epigonal, pero solo de la parte del tejido hematopoyético, la cual está constituida principalmente, por granulocitos, y leucocitos, en su gran mayoría. Nosotros determinamos, que estos folículos eran inmaduros, ya que había una gran presencia, de tejido hematopoyético, entonces, Galíndez menciona, que cuando hay una gran presencia, de este tejido, son, folículos en estadio inmaduro. ¿Immaduro? Sí. El riñón, en el asmobranquios, se menciona que tiene, que se puede separar en dos partes, el riñón es un órgano, que se ha clasificado, como de importancia hematopoyética, por lo tanto, además de estar los que conocemos como nefronas, está la parte, de hematopoyesis. Nosotros encontramos, ambas partes, pero a diferencia de, Paredes y Álvarez, no lo encontramos, este tejido hematopoyético, entre la zona de nefronas, sino que la encontramos, en una parte, separada, como lo menciona, un frec, que sería la parte posterior, correspondiente a las nefronas, y la parte anterior, correspondiente al tejido hematopoyético. Al mirar la laminilla, es posible observar, la parte del riñón, que corresponde a las nefronas, con una capa de tejido conjuntivo, y la parte que corresponde, al tejido hematopoyético, con otra capa de tejido conjuntivo, haciendo parecer, que son dos órganos diferentes. Sin embargo, según la literatura consultada, es parte del mismo órgano, que se encuentra, un poco separado, por el mismo tejido, pero el corte, el corte hace pensar, que puede llegar a ser otro órgano. Se encuentra, separado por una cápsula, tejido conjuntivo laxo, y también está trabeculado, por tejido conjuntivo denso, se encontraron, se encontraron los tipos de conducto, los conductos con epitelio cúbico simple, y los conductos con epitelio crono simple. Sin embargo, solamente se pudo identificar, el que corresponde, al epitelio cúbico simple, y se identificó, como el segundo segmento, del tubo proximal, debido a que tiene, una luz estrecha, como lo menciona Trump, en su trabajo, en 1975. La parte de los conductos, con epitelio crono simple, para peces, correspondería, a una parte, del cuello de la nefrona, sin embargo, en el asmobranquios, el tubo proximal, y el cuello de la nefrona, llega incluso a desaparecer, e inclusive la parte, la parte glomerular, de la nefrona, por lo tanto, no tenemos, completamente identificado, a que zona, pertenece, este conducto, pertenece, a la nefrona, mas, es como que, un poco, difícil, decir, a que parte, corresponde, ya que hay, disperstancia, en la literatura, si es que, existe, o no, una parte del cuello, o una parte, distal, en esta radio, esta es, en esta imagen, pueden apreciar, la parte que les mencionaba, del líquido motopoyético, puedo regresarla, esta sería, la parte entonces, de nefronas, y esta sería, la parte que contiene, el líquido motopoyético, todo eso que se ve, como, verdecito, y aquí, con, más aumento, es la parte, eh, motopoyética, hay un montón, de células, indiferenciadas, con nutrios, de diferentes tamaños, con diferentes coloraciones, con granulaciones, hay un poco de todo, y hay presencia, de venas, de roma. Bueno, otra estructura, que encontramos, fue el vaso, la cual es una, actúa como glándula, accesoria, eh, cumpliendo la función, de filtrar la sangre, destruyendo, y eliminando, las células sanguíneas, viejas, este se compone, por tejido conectivo, y por, macrófagos, monocitos, y principalmente, linfocitos, y eritrocitos, se compone, está compuesta, por tres estructuras, que son la cápsula, la paréntema, y el estroma, nosotros trabajamos, con lo que es la paréntema, la cual se divide, en pulpa roja, y en pulpa blanca, la cual está compuesta, la cual está compuesta, principalmente, por eritrocitos, y lo que son las, redes de, la red de Biford, además, y la pulpa blanca, la cual está compuesta, por los linfocitos, y por una, una arteria, central, muy fuerte, en el 2000, y colaborados, en el 2007, menciona, que el base sirve, como reserva, de eritrocitos, esto por las, grandes conglomeraciones, que se han encontrado, de eritrocitos, bueno, también, necesitamos, el ovocito, es muy poca información, en realidad, pero bueno, el ovocito, presenta, lo que son, pliegues, que son parte, de la capa granulosa, esta es la dirección, hacia la parte, de la zona vitelar, la cual se observa, como granulaciones, o sinófiles, dentro del ovocito, y, eh, los ovocitos, generalmente, o bueno, llegan a presentar, lo que es el cuerpo lúteo, que es una sustancia amarilla, esto es lo que nos llega a determinar, si nos ayuda a determinar, si son, inmaduros, o maduros, entonces, eh, esto fue dicho, por el que acaba el baní, en el 97, nuestros ovocitos, presentaron, una gran cantidad, de gránulos, vitelares, bueno, de gránulos, de vitelo, por lo que, nosotros concluimos, que era, de estadio, inmaduro, bueno, y como confusiones, el presente estudio, demostró las diferencias, que pueden llegar a presentar, los tejidos, y los órganos, del pexta, de la genosa, o de la glóbal, dismaculatos, ya que este, como no presenta, muchos antecedentes, y suelos, estos, los estudios, y el resultado ser, pues, un gran trabajo, de investigación, esto puede servir, para aportar, al estudio de la especie, ya que, al ser una especie, endémica, del Ruefo, de California, no se tienen, la gente no se dedica, a estudiarla, solo porque, no tiene una importancia, o un impacto comercial, en los deportes, es importante. Gracias.